Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy tenía pensado hablaros de otra cosa, pero ayer os puse por Instagram que me había terminado la última novela de Lisa así, que había probado por los pelos y que se iban las decepciones del año y me habéis frito a mensajes, frito a mensajes. Entonces, me parecía muy importante sentarme aquí y puntualizar unas cuantas cosas sobre la novela. Ojo, esto no es una reseña hater, yo no puedo ser hater con Lisa así, la adoro profundamente. Es una de mis diosas todopoderosas del universo. Me ha quedado muy mal sabor de boca y cuando he visto vuestros comentarios y vuestras reacciones y os he contestado algunas y hemos estado hablando, me he quedado con peor sabor de boca, porque además no quiero que os fiéis de mí, porque es un libro que en general ha gustado muchísimo. Creo que es necesario puntualizar, porque aunque verdaderamente también es un libro que ha probado por los pelos, ha probado por los pelos. Otras no van a poder decir lo mismo. Otras de mis autores favoritos no van a poder decir lo mismo, porque por ejemplo, tengo a Leigh Bardugo parada en la página 100 del familiar y es que no soy capaz de seguir. O sea, el libro ese me está robando la energía. Entonces, Lisa sí, por lo menos se ha llevado un 5, pero Leigh Bardugo es que, como sigamos así, se va a llevar un 0. Pero bueno, en fin, que me parecía necesario sentarme y puntualizar algunas cosas alrededor de la novela. Para quien no lo sepa, esta es la última novela de Lisa sí, que nos va a contar la historia real de una doctora en la China del siglo XV. Que esto no era lo más normal del mundo, porque por aquellos entonces los que eran doctores eran los médicos. Ya sabéis que las mujeres vivían con los pies vendados, haciendo lo que decía el marido y era muy raro que hubiera doctoras. Esta mujer pertenece a una familia bastante acomodada y por una serie de acontecimientos que pasan en su vida, tiene que abandonar su casa cuando es una niña y se va a vivir con sus abuelos. Sus abuelos la acogen, la tratan maravillosamente bien, le dan muchísimo cariño y su abuela es doctora. Es doctora de mujeres, hace medicina para mujeres. Entonces, cuando convive con su nieta y ve que su nieta es una mujer, bueno, una niña en esos momentos despierta, inteligente, con curiosidad, decide instruirla como doctora. Esta mujer, la abuela, ejerce como doctora, se encarga de eso, de la medicina de mujeres, pues de los ciclos menstruales, la menstruación, los partos y asistiendo a esas mujeres que están embarazadas y atendiendo a esas mujeres que están embarazadas, pues la ayuda una comadrona. Una comadrona que tiene una hija que a su vez está siendo instruida para ser comadrona. Y estas dos niñas se van a encontrar, se van a conocer siendo niñas y pues van a entablar una amistad que se va a extender a lo largo de los años. Esquema típico de las novelas de Lisa así. Más típico todavía en las novelas de Lisa así, tenemos una niña que viene de una familia más acomodada, que tiene los pies vendados, que esperan todo el mundo que haga un buen matrimonio, que se case muy bien, que es doctora, la van a instruir para que sea doctora, que es algo mucho más elevado que ser comadrona. Y por otro lado, pues tenemos a una niña de una familia más humilde, que tiene los pies grandes, que no tiene los pies vendados, así que no va a poder hacer un matrimonio maravilloso y que está siendo instruida para ser comadrona. Es un escalón por debajo de los médicos, porque los médicos no pueden, los partos no los pueden asistir, porque no pueden mancharse con la sangre, porque la sangre se considera impura, entonces ese trabajo lo tienen que hacer las comadronas. Entonces es el esquema típico de las novelas de Lisa así. Es el esquema típico de las novelas de Lisa así. ¿Qué me ha gustado del libro? El arranque, el arranque me ha encantado. A mí el arranque me ganó. Por eso yo creo también que me ha sabido tan mal el desarrollo de la novela. Yo creo que es una novela que se va desinflando. La verdad, yo creo que es una novela que arranca bastante mejor de cómo termina. Otra cosa que me ha encantado de la novela, que también es típico en las novelas de Lisa así, es algo que digo siempre de la autora, es que es una novela muy didáctica. Lisa así es una autora muy didáctica. Es una autora que enseña mucho. Es una autora, además, con la que te dan ganas de aprender. Te va contando cosas y vas descubriendo muchas cosas y te entran ganas de explorar, de irte a Google, de irte a mirar, de buscar otros libros que hablen sobre esa temática. Es algo que en este libro hace muy bien. Hace muy bien, lo hace fenomenal. Va a hablarte de medicina en el siglo XV en China. Te vas a echar las manos a la cabeza. Ella ya nos advierte en el prólogo como lectores que nos vamos a echar las manos a la cabeza con lo que era la medicina en el siglo XV, pero evidentemente hemos evolucionado. Ahora estamos en el siglo XXI y la medicina no tiene absolutísimamente nada que ver. Te va a hablar eso, de medicina. Te va a hablar del vendado de pies, que a mí es un tema que me parece apasionante. Me fascina. No logro comprenderlo. Os lo digo de verdad. Me parece increíble. Es un tema sobre el que no me canso de leer. Es que no me canso de leer sobre el tema del vendado de pies. Vamos a hablar de mujeres, de lo que eran las enfermedades, no las dolencias de mujeres, ¿no? Eso, pues el ciclo menstrual, la menstruación, los partos, los pospartos, también los problemas que traían acarreados para las mujeres el vendado de pies, que se llevó por delante a muchísimas mujeres, porque evidentemente los pies se infectaban y las mujeres se morían. Entonces, todo eso es muchísima información que Lisa sí sabe meter muy bien dentro del libro sin que te aburras. No todos los autores saben hacer eso, porque hay autores que tienen que... Tú te das cuenta que se han documentado mucho, que el libro está muy bien documentado, que sí, que el autor sabe mucho, pero cuando mete toda esa documentación en la novela, al final la novela se convierte en una novela tediosa, aburrida, la trama como que cede en favor de esa cantidad de datos que se van apilando, entonces al final llegan a ser aburridos. A Lisa sí eso no le pasa. Sabe integrar muy bien toda esa documentación dentro de la historia y eso lo hace muy fácil. Es que es una autora que consigue que eso te parezca fácil y no es nada fácil. Entonces, eso me ha encantado. Y otra cosa también que me ha gustado un montón y es cómo habla de cómo era la práctica forense en aquellos años. Cómo era el levantamiento de un cadáver, cómo se iba, cómo se hacía un juicio, una práctica forense... Eso me ha parecido fascinante. Me ha gustado muchísimo. Me ha parecido un tema fascinante en el que debería de ahondar y tocar en sus próximas novelas. Entonces, todo eso me ha gustado mucho. Y era un cóctel muy bueno para que a mí la novela me encantara. ¿Qué me ha pasado con la novela? Pues que la novela, a medida que ha ido avanzando, se me ha ido desinflando. Y aunque están todos los ingredientes que me gustan de la autora, está la fórmula típica de la autora, yo creo que en este caso las proporciones quizás no han sido las más adecuadas. Por ejemplo, la primera cosa que no me ha gustado de la novela ha sido la relación entre las dos protagonistas. Venimos de novelas como La isla de las mujeres del mar, que yo creo que es la mejor novela de la autora. Yo no me quedaría con esa novela de Lisa así, yo sentimentalmente me quedaría con otro libro de Lisa así. Pero yo creo que La isla de las mujeres del mar es su mejor novela a todos los niveles. Entonces, hemos leído eso, La isla de las mujeres del mar, hemos leído El abanico de seda, que la relación de amistad en El abanico de seda es que es una cosa preciosa. Y yo creo que aquí a la relación entre ellas le falta trabajo, profundidad, no lo sé. A mí no me ha llegado, no me ha llegado de la manera que me llegó, pues eso. La relación de las protagonistas en La isla de las mujeres del mar, o la relación en El abanico de seda también de las dos protagonistas, o por ejemplo la relación de las dos hermanas en Dos chicas de Shanghái y Sueños de Felicidad. No me ha llegado, no me ha llegado. En algunos momentos creo que no estaba bien definida del todo, en algunos momentos creo que no está todo lo desarrollada que debería. No me ha llegado. Y mira que está muy guay, porque es la doctora y la comadrona, y no solamente son amigas, sino que de alguna manera comparten un campo dentro de la misma profesión. Pero es que me ha faltado. Me ha faltado sensibilidad, me ha faltado... Yo no lloro con los libros, no suelo llorar con los libros, pero sí que es verdad que en las novelas de Elisa sí, esa amistad siempre tiene un momento que dices tú, ay Dios mío, pero ¿qué va a pasar? Y aquí no. Yo para mí no. Para mí no. Pero bueno, esto ya va a gusto del consumidor. Segunda cosa que no me ha gustado de la novela, y es que Elisa sí tiende a ser un poco culebronesca. Le va al culebrón, ¿no? Sus novelas son didácticas, son entretenidas, cuentan mucho de la historia de China, tienen muchos datos, tienen unos personajes femeninos muy bien elaborados, pero le va al culebrón. Eso se ve muy bien, para mí se ve muy bien la biología de Dos chicas de Shanghái y Sueños de Felicidad, que es un culebrón total. Pero tú te lo tragas, con todo el gusto del mundo, porque son novelas que están muy bien escritas. Pero le va así mucho el drama dramático. Y yo creo que en esta novela ha pecado de eso. Y hay quizás demasiados... Se suceden demasiados episodios, sin ahondar demasiado prácticamente en ninguno de ellos. Y es algo que ha hecho que la trama... O sea, a mí me ha seguido... La novela me seguía interesando, porque todo el tema era muy interesante, pero quizás las líneas argumentales por las que ha tirado la novela y los dramas por los que ha tirado la novela, para mí quizás no han sido de los más interesantes. Toda la novela es como una especie de gincana, que tienen... Ahora estamos aquí, y ahora estamos ahí demasiados hechos, yo creo que hay demasiados sucesos, y se ahonda muy poco en algunos de ellos. O no ha ahondado lo suficiente en cosas que a mí me han parecido... Ha ahondado mucho en temas que... Y en líneas argumentales que, bueno, que me han dado igual, y yo a lo mejor hubiera explorado otras líneas argumentales y otros hechos. Y la tercera cosa que no me ha gustado ha sido el desenlace final. A ver, es muy difícil contar esto sin hacer spoiler. No quiero hacer spoiler porque no quiero destripar la novela. Entonces, van a pasar un montón de cosas, y como llegando ya al último cuarto del libro pasa una cosa así como muy fuerte, que dices tú, madre mía, lo que ha pasado. Entonces, la resolución de eso a mí no me ha gustado. Yo hubiera llegado hasta allí, hubiera llegado hasta ese punto súper dramático, pero yo lo hubiera resuelto de otra manera. A mí, ya sabéis que lo he dicho muchas veces, a mí me gusta que el malo malísimo, el malo malísimo, al final en todas las novelas hay un malo malísimo, o una mala malísima, sea un personaje que tenga peso dentro de la historia. No un personaje que pasaba por allí, no un personaje que vimos en el primer capítulo, no lo hemos vuelto a ver hasta el capítulo 20, o un personaje del que se habla, en esta novela de este personaje se está hablando constantemente, tú sabes que va a pasar algo con él, pero tampoco, es que no me ha interesado esa parte de la historia. No sé si, porque yo ya estaba perdiendo fuelle y ya estábamos llegando al final y yo ya estaba perdiendo ritmo y tampoco es que quisiera que terminara, pero ya sabía que no había sido lo mejor del mundo, el libro para mí. Entonces, al final a mí, esos últimos acontecimientos, a mí desde luego yo me los hubiera ahorrado, yo hubiera tirado por otras líneas argumentales o por explotar otros personajes en la novela que brillan mucho más. El personaje de la abuela es fantástico. Si bien la relación de amistad entre las protagonistas para mí le ha faltado profundidad, la relación abuela-nieta está muy bien hecha. Muy bien hecha. Y las mujeres que orbitan alrededor de la doctora Tang son muy extraordinarias. Tenemos a su abuela y a la señorita Sue, solamente diré que es la señorita Sue, y no voy a decir nada más, que es maravillosa, y es un poco la mujer que le explica a la doctora Tang que, ojo, que se va a tener que hacer un círculo de mujeres de confianza donde encontrar apoyo y que la arropen porque la vida de las mujeres es muy dura. Eso se lo dice siendo niña, de cara a que entienda que el día de mañana se va a casar con un hombre, se va a ir a vivir a casa de su suegra, su suegra va a mandar y le va a hacer la vida imposible. Y la casa de su suegra es una casa llena de hienas, ahí están las concubinas, ahí está todo el mundo peleándose, ahí está todo el mundo viendo a ver quién va a ser el siguiente en la sucesión, rezando todos los días por tener un hijo varón y ahí se van a aplastar las unas a las otras y le explica que es muy importante tener un círculo de mujeres a su alrededor. Y esas mujeres que orbitan alrededor de la doctora Tang son maravillosas. La abuela, ya os digo, la abuela es un personaje hecho con un cariño que yo para mí es de las mejores cosas de la novela, para mí es el mejor personaje de toda la novela, ni siquiera la protagonista. La abuela de la doctora Tang es maravillosísima. Es de esos personajes, de las novelas de Lisa sí que dices tú, que dices, qué maravilla de personaje. Entonces, pues con todo esto, pues bueno, no os voy a decir que no lo leáis, a Lisa sí hay que leerla siempre, no es una mala novela, es una novela, ya os digo, con la que podéis aprender un montón, pero un montón. Y es que la verdad es que me ha quedado muy mal sabor de boca, ¿eh? Y entonces digo, creo que es conveniente que me sienta aquí y aclare un poco y os hable un poco de la novela, porque la novela tiene unas cosas maravillosas. Otra cosa que me ha gustado un montón es cómo se presenta la vida dentro de una gran casa, dentro de una casa, de una familia acomodada en la China de aquellos años, ¿no? Como la cabeza de esa casa, la suegra en este caso, la mujer de la casa y cómo las mujeres fuera de casa, no pueden decir nada, pero dentro de casa, la mujer era la cabeza de familia y era la que lo gestionaba todo, cómo se organizan, no solamente cómo se gestiona la casa, sino cómo se organizan físicamente, dónde están los criados, dónde están las concubinas, dónde están los niños, dónde están las niñas, cómo va el médico a casa a asistir a las mujeres y cómo se organiza la vida diaria dentro de una gran casa en China. Pelle Sebac tiene una novela que se llama Pabellón de mujeres, que es una novela preciosa, que está descatalogada, pero lo mismo la pilláis en alguna Ritrit, que os recomiendo mucho y que cuenta muy bien también cómo es la vida dentro de una gran casa en China. Me ha recordado, en algunos momentos, me ha recordado mucho a esa novela de la autora y me ha gustado mucho cómo se habla de eso, de la medicina hacia las mujeres, cómo era necesario que hubiera doctoras, que eran muy pocas, poquísimas, prácticamente ninguna para asistir a las mujeres y para examinar a las mujeres porque el médico de turno iba a la casa, el médico podía examinar a los hombres y a los niños, pero con las mujeres no podía, entonces el médico iba allí, se sentaba detrás de un biombo, tenía un asistente y el asistente pues pregúntale a la señorita si ha tenido fiebre y el asistente iba si ha tenido fiebre, pregúntale a la señorita si tiene ganas de comer, entonces se iban preguntando y con eso el médico hacía el diagnóstico, pero ni las podía ver ni las podía tocar, entonces cómo era necesario que existieran esas doctoras y esas mujeres que podían auscultar a la mujer, tocarla, preguntarle directamente y estar en contacto directo con ella para diagnosticarle y cómo se trata también el tema del parto, como el parto es lo más natural del mundo, pero hoy hemos evolucionado, pero es que hace unos años pues existía la muerte de parto, o sea, causa de muerte de parto, porque pues los partos se complicaban, no había medios y algunos partos salían bien y otros no salían tan bien, entonces la novela tiene unos ingredientes súper potentes, es muy buena novela para empezar a leer a la autora, fantástiquísima, Lisa sí en general podéis leerla con cualquiera de sus novelas porque es una autora muy accesible y yo os recomendaría que no empezarais por la isla de las mujeres del mar porque es excepcionalmente buena, entonces guardárosla un poquillo, porque yo también creo que a esta novela lo que le ha pasado es que veníamos de la isla de las mujeres del mar, yo venía de la isla de las mujeres del mar y era muy difícil llegar a eso, dificilísimo, o sea, es que era dificilísimo, es que ya partía con unas expectativas altísimas, entonces pues me he quedado un poquito a medias, para mí es lo peor que he leído de ella, ya os digo, a prueba, a prueba por los pelos, la novela para nada ha sido un sufrimiento, pero yo la verdad es que esperaba muchísimo más, esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo, un besito y adiós.